La lista de convocados para las fechas de octubre para jugar contra Xil y Agélia son los arqueros Ospina y Camilo, Chaus y Aldair. Los defensores Luis Arreguela, Stefan, Sánchez, Mina, Óscar Murillo, Lucumi, Tezillo y también Moica. Los volantes Barrios, Lerma, Quadrado, Uribe, Moreno y Irbaguen. Y los delanteros Roger, Lucho, Morelos, Duván, Muriel y Sinisterra. Me encantaría mucho destacar dos puntos en la convocatoria. Más de 75% de los jugadores en la convocatoria están en el grupo base que nosotros empezamos a trabajar desde el final de la Copa América. Un grupo de jugadores que hace parte de mis planos para el futuro de la equipa nacional. Y también cinco nombres, Camilo y Morelos, que vienen de nuevo a trabajar con nosotros. Y tres nombres que llegan por la primera vez. Moica, después de un largo periodo de lesión. Y Irbaguen, que también ha estado lesionado y que no estaba en la lista de stand-by para esta convocatoria. Pero, gracias a Dios, se ha recuperado bien. He empezado a jugar. Y es una decisión que es muy bienvenida para mí. Porque es una oportunidad que estoy aguardando hace un par de meses. También el joven jugador Sinisterra, que está haciendo muy bien en Feyenoord, jugando todos los partidos. Y que después de la Copa del Mundo Sub-20, tiene ahora la oportunidad de llegar a la equipa de mayores. Muchas gracias.